Bueno, Fabricio Portelli trajo una botella dorada Ah, qué bueno Que me tiene totalmente intrigada Parece la Copa del Mundo Sí, mirá, mirá La Copa Spoiling se llama esto, pero bueno, ella puede Parece de oro Porque es la atrevida, es la atrevida Claro Bueno, yo les cuento cómo iba a empezar esto Y voy a empezar diciéndoles, muchachos, como ahora nos volvemos a alucinar Les traje la tercera Pero no es la que ganamos en el Mundial, sino que es parecida Esta es más rica, les voy a decir Porque es la única copa Ustedes saben que la Copa del Mundo es la única que no se puede llenar La Copa América, por ejemplo, sí se puede llenar Claro, pero la Copa del Mundo es algo macizo Macizo que no se puede llenar Entonces la gente de Fernet Branca hizo esta botella dorada Para que la podamos levantar todos La gracia es que la hizo hace como tres meses No es que la hizo después de que ganamos Ah La hizo un poco Así que, y después terminó siendo la misma que en medio del festejo multitudinario La celebración De lo que conquistamos Fue protagonista del brindis, ¿no? Del plantel Ahora, esta bebida Que es bien argentina, aunque nació en Italia Así como el fútbol que nació del otro lado del océano En Inglaterra, pero en Argentina se adoptó como el deporte más natural Pasó algo similar con Branca Que para muchos también es un ícono y un emblema de nuestra cultura Nació a miles de kilómetros de la Argentina Y hoy se distribuye en 160 países No sé cuántos países somos, sé que somos más de 200 Pero imaginate que en 160 hay Y solamente se produce en Milán Donde no son ninguno salames Viste algún chiste, te van a meter Y en Buenos Aires Pero bueno Vamos un poco a dejar hoy el vino de lado Nos vamos a tomar estos fernés con cola Con esta botella dorada Que obviamente nació antes de la conquista, como les decía Y se hicieron un millón de botellas Que acompañaron el festejo Y de alguna manera Mientras íbamos encaminándonos a ser campeones en Qatar Acompañó muchos festejos de los que estaban allá también Pero hablemos de lo que De alguna manera Es una bebida también ideal para disfrutar en verano Aunque muchos Como Tommy, sé que lo tomo todo el año Sí, 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 claro Y también los cordobeses Pero les voy a contar un poquito de la historia Me gusta, me gusta, dale Nació en 1845 en Milán Después de que Don Bernardino Branca Elaboró una bebida A la que bautizó Fernet Branca Obviamente A ver Debido a su gran aceptación No solo que tuvo acá Sino en el mundo Se expandió por todo el mundo Y en 1945 se radicó en el país Además desde 1997 se exporta Pero, digo, acá el secreto Y lo que quiero compartir con los encendidos Es que vamos a hablar de los secretos del conde ¿Quién es el conde? ¿Quién es? Nicolo Branca Que es la quinta generación responsable de custodiar La fórmula creada hace más de 175 años Por su tátara abuelo O sea, Branca es una familia No es un nombre caprichoso No, no, no Es la familia fundante Exactamente Y esa forma sigue siendo secreta hasta hoy ¿Ok? Esta bebida única Que es una combinación de hierbas, cortezas, raíces Y frutos macerados en alcohol Que termina siendo un líquido oscuro Pero que es capaz de juntar las propiedades De todas las hierbas del mundo Ajá ¿Y sabe por qué Bernadino le puso Fernet a su creación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía un colaborador que se llamaba Fernet Un doctor suizo, que lo ayudaba ¿El doctor Fernet? Claro, sí, sí Entonces agarró y dijo Bueno, en honor a vos Vamos a poner Fernet Branca ¿Ok? O sea que debe haber descendientes del doctor Fernet Imagínate que vayas a un médico y el doctor Fernet Una genia Entonces, bueno, se volvió popular La verdad que hoy por hoy en el mundo es bastante importante Pero, Rolo, como decíamos antes en Fuera de Aire Al principio era una bebida con propiedades curativas O decía, no, tiene gusto remedio Claro, se usaba como digestivo Y luego su consumo se empezó a popularizar como un aperitivo Acordate, un aperitivo tiene que ser amarguito De alguna manera te tiene que digerir Para hacerte lugar para que vos tengas ganas de comer Sí, sí, sí Entonces suena lógico Te hago una pregunta ¿Se sabe por qué tuvo tanto éxito en Córdoba? ¿Y por qué está tan relacionado con Córdoba el Fernet? Bien, cualquier bebida o cualquier producto alimenticio o bebida Se toma Córdoba como mercado piloto Y evidentemente cuando lo hicieron Pegó primero y pegó fuerte Y bueno, como Córdoba de alguna manera Es una provincia bastante cerrada En muchos términos Son fanáticos Se ve que lo adoptaron Y bueno, se fue como multiplicando y popularizando Pero tiene que ver con eso Es verdad, los estudios cuando sacan, no sé, una nueva gaseosa La lanzan primero en Córdoba Es como el promedio del mercado es Córdoba, ¿no? Exactamente, exactamente Y gracias a su calidad y sus propiedades digestivas Obviamente fue ganando premios a nivel, en todo el mundo Y un poquito más atrás, en 1907, cuando Dino Branca Lindo nombre Mirá, el hijo En realidad Dino fue el hijo de Bernardino, claro, ahí está Bernardino Ahí está, muy bien, muy bien Bueno, fue Dino el que conquistó los mercados de Norteamérica a Europa Después en el 38, esto fue clave en la historia de Branca El rey Emanuel ¿Por qué Emanuel y no Emanuele? Si es italiano Es Emanuele Ah, bueno, acá Es Emanuele Ok, Emanuele III Vittorio Emanuele Ahí va Ah, por eso la galería de Milán Exacto Ah, perfecto Si lo castellanizamos es Emanuele Perfecto, bueno Le conciudadino el título aristocrático de Conde, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por sus logros empresariales, ¿sí? Y obviamente esto fue heredado en su primogénito, que es Nicolo Que dirige desde el 99 Ahora, la clave para Nicolo no solo es la calidad de productos Sino el amor y la pasión por el producto que demuestra la gente que trabaja en la empresa Muy lindo eso, es muy lindo, hay que ver si Pero bueno, llegó de la mano de la modernización, de la inmigración Estoy hablando en la Argentina, que trajeron su consumo Y rápidamente se expandió Al principio cuando llegó en el 41 estaba en Parque Patricio, en la planta Ajá Y después en el 82 se muevan a Tortuguitas Y ahora sí, lo que todos estaban esperando Vamos a revelar la receta del Conde No, no, no En exclusiva para encendido Vamos, vamos Fabri Fórmula centenaria, anoten A ver Mirra 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 es una resina de goma extraída de varias especies de árboles Que traían los reyes magos Ah, mirra Oro, incienso y mirra Mirá Menos mal que la tenemos a Mary Bueno, Ruy Barbo Ese es donde se consigue No, ese A ver, en realidad son hierbas Que no son tan comestibles Manzanilla que lo conocemos más por los test Cardamomo, orégano, azafrán Son algunas de las decenas de hierbas que contienen Pero pará, ¿cuánto cada una? Pará, 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 pará Que vienen de los cuatro continentes ¿Ok? ¿Cuántas son en total? ¿Qué otras hierbas forman parte? ¿Y en qué proporción? Sí Nunca lo sabremos Ah Ahora puedes dejarnos así Bueno, pará, Rolo, Rolo Rolo, el conde es generoso pero no es Sí, no es nabo Claro, ok, bien Bueno, pero eso también forma parte de la magia y del alma De este producto y de otras bebidas centenarias, ¿no? Que siempre forman parte de una cultura Y que nacen de una fórmula que está cuidada Como la gaseosa más conocida, ¿no? Bien, entonces Todas estas hierbas, especias y raíces se mezclan primero Y a través de una infusión en caliente, ¿no? Para extraerle las propiedades Y después se hace una infusión fría para terminar maceradas en alcohol Después se filtra, se reposa durante un año en cubas en grandes toneles ¿Un año? ¿En serio? Sí, un año, 12 meses Hasta que todo se convierte en una sola cosa Para que todo se amalgame, exactamente En cubas de Rolo de Lovenia Y acá viene otra clave Que, a ver, hay personas de altos cargos en la empresa Que conocen las medidas exactas de 22 de esos botánicos Las restantes, solo algunos miembros de la familia O sea, muy poca idea de dos, tres Entonces, ¿cómo hacen? Digo, pará, sí, sí, listo Lo que se hacen, mira, lo entiendo Porque deben vivir secas de la fábrica ¿Y Argentina? Buena pregunta Bueno, a ver, la receta viene Llega a la fábrica, ¿no? Con el mismo cuidado, ¿no? Y viene un miembro de la familia dos veces al año Ah, mirá Y prepara la mezcla madre, ¿no? Entonces ahí se mezcla Ahí viene con el secreto Y arma la mezcla madre Nadie lo sabe Y de alguna manera ahí se fusiona ¿En serio? Sí, claro Lo que se hace acá y lo que viene Entonces, la verdad que, bueno Obviamente la Argentina adquiere algo propio ¿Por qué? Porque el agua es distinta El alcohol que se utiliza es distinto Y acá se utiliza la caña de azúcar Como endulzante Lo cual la modifica sensiblemente El lema del conde significa O dice siempre él Novar es servando Que significa innovar y animarse a lo nuevo Pero conservando los valores de la tradición Muy bien Así que le podemos dar el premio al conde De no va reservando Muy bien Y la última Esto es en la década del 80 Que se popularizó en Córdoba Y este trago, ¿no? El blanca cola Y hoy es el único trago argentino Que forma parte de la lista oficial De los cócteles De la Asociación Internacional de Bartenders O sea, está el Chintoni Que es internacional El Negroni Que es mi preferido El All Fashion Y el Fernet con cola Y el Fernet cola Vamos todavía Aguanta Argentina Así que Vamos todavía En este solemne acto Levantamos nosotros también La tercera Porque es la tercera botella Que estamos tomando Ay, salud Vamos, Fabri Capo Qué lindo Un amigo me dijo Tomo tanto que mi grupo sanguíneo Pasó de ser A positivo A ser aperitivo Otro me dijo Retengo tanto líquido Mucho Intentá sacarme una botella De cerveza Vino Farnet Y vas a ver Y vas a ver Lo que te puede llegar a pasar Disculpa Y dice Disculpe Acá es donde ayudan A la gente Que tiene problemas Con el alcohol Si es acá En que lo podemos ayudar Mire, me estarían Faltando 50 pedecitos Para comprarme Una botella de Farnet